...senicienta del Estado Dominicano en las empresas privadas, las instituciones privadas. Bueno, recordar que cuando Trujillo sale del gobierno, lo sacan del gobierno en el porta tirano, en el porta generalísimo, como le llamaron aquel vehículo, donde el cadáver del ex presidente Trujillo, pues yacía ya sin ninguna función, listo y servido. Bueno, en ese momento el Estado Dominicano tenía por lo menos 35 empresas, todas funcionando, todas operando. 35 empresas, todas siendo eficientes, incluso exportábamos materiales producidos en República Dominicana, desde el clavo, pasando por la fábrica de zapatos, la fábrica de municiones. Polvorines, sí, todos esos polvorines que usted escucha por ahí, que están en las entradas de algunos pueblos, eran fábricas de materiales bélicos, sí, materiales explosivos, de municiones, de armas, de fuego. Aquí se llegó a fabricar un tipo de fusil que se llegó a exportar inclusive. Pero bueno, en ese proceso de desmantelamiento del aparato productivo del Estado Dominicano, pues se benefició mucha gente, gente que hoy está por ahí, que es muy honorable en el día de hoy. Y el Estado fue quien construyó estas empresas, quien la levantó, quien la hizo operar y funcionar de manera efectiva. Ya luego vinieron otras olas, en las cuales el Estado Dominicano participaba en el sector empresarial, pero ya no como protagonista, sino como inversionista para hacer esas operaciones funcionar. En el año 2005, si la memoria no me falla, el gobierno de entonces, del presidente Leónel Fernández, hizo una inversión importantísima en lo que en ese momento era un elefante blanco, era un león moribundo, por así decir, era una obra gris apenas. O estaba todavía con el cemento y los blocs puestos en algunos niveles, pero estaba detenida la obra. Me refiero al Hospital Metropolitano de Santiago, el HOMS. El HOMS, ese hospital hermoso, que usted conoce, revolucionario, hoy de medicina muy avanzada, muy avanzada medicina. Y creo que usted sepa que ahí vienen expresidentes y senadores de Haití, inclusive, a tratarse y atenderse. Son fieles, fijos pacientes de ese centro médico. Hablar del HOMS, en el día de hoy, del Hospital Metropolitano de Santiago, es hablar de un centro médico del más alto nivel, no solo de la República Dominicana, sino de la región del Caribe y cuidados y Centroamérica y más allá. El HOMS es un orgullo de Santiago, como lo es también la Unión Médica, tengo que darle también al César lo del César, y a Dios lo de Dios, la Unión Médica, es un esfuerzo de profesionales de la medicina, empresarios, y gente que cree en Santiago, que invirtió en Santiago. Felicidades a los dos. Ahí está Daniel, un abrazo a Daniel desde aquí. Y bueno, ahí está el HOMS, un orgullo de Santiago, mi hermano. Usted entra a Santiago y ve ese monumento, es el segundo monumento de Santiago, el HOMS. Pues a ese hospital, que era un proyecto fallido, un proyecto detenido en el 2005, que no se le veía perspectiva de crecimiento a ese proyecto, que los mismos inversionistas, que en el sector privado lo iniciaron, habían perdido la esperanza de tener éxito en esa obra, pues el Estado Dominicano decide en el 2005 poner 14 millones de dólares aproximadamente. En términos originarios, eran 25 millones de dólares que se iban a invertir en el Hospital Metropolitano de Santiago. Esa era la petición y la proyección inicial. Pero luego se invirtieron tan solo 14 millones de dólares. Con esos 14 millones de dólares que invirtió el Estado Dominicano para tener el Estado una participación accionaria en el HOMS, pero más que eso, para hacer exitoso un proyecto que estaba detenido, un proyecto que no tenía perspectiva de avanzar. Y el gobierno de entonces vio, cuando analizó lo que se pretendía hacer con este centro médico, dijo, no, pero espérame, Santiago necesita esto. Vamos a sacrificar 14 millones de dólares y vamos a entregárselo a estos emprendedores de la región del Cibao y vamos a darle a Santiago un hospital que no tenga absolutamente nada que envidiarle al hospital más moderno de la capital de Santo Domingo. Y ahí está el HOMS. Esos 14 millones de dólares que invirtió el Estado Dominicano en el Hospital Metropolitano de Santiago hicieron posible que ese hospital fuera lo que hoy es el HOMS. hizo posible esa inversión suya y mía, porque ese dinero no era de Leonel Fernández, no era de sus funcionarios. Ese dinero es un dinero de nosotros, de los dominicanos, y que el Ejecutivo en las facultades constitucionales que en ese momento tenía, pues destinó dinero nuestro a ese proyecto del Hospital Metropolitano de Santiago, por lo cual el Estado Dominicano desde entonces es accionista y no minoritario del Hospital Metropolitano de Santiago. ¿Por qué digo y no minoritario? Bueno, porque tiene muchos accionistas el HOMS, tiene muchos accionistas, accionistas de dos naturalezas, un gran accionista de naturaleza pública, que es el Estado Dominicano, y muchos accionistas de naturaleza privada. Pero cuando usted va y analiza la composición de las acciones cabeza por cabeza, el Estado no es un accionista minoritario. ¿Qué ocurre con esto? Durante mucho tiempo se ha estado tratando de evitar este tema públicamente. Se ha tratado de minimizar, disminuir, hacerlo lo más pequeño posible en términos de importancia, hacerlo lo más minimalista posible. Ese aporte accionario del Estado Dominicano, ese aporte de capital para tener una participación accionaria del Estado Dominicano en el Hospital Metropolitano de Santiago, el HOMS, que deja millones y millones de dólares de ganancia todos los años. ¿Usted está escuchando lo que estoy diciendo? Es un hospital que recibe de beneficios, de utilidades netas, millones y millones de dólares todos los años. Usted y yo nunca hemos escuchado un informe en el cual se esté rindiendo cuentas de cuáles fueron los ingresos por concepto de dividendos, de utilidades, de ganancias del Estado Dominicano por su participación en el Hospital Metropolitano de Santiago, en el HOMS. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Ahí lo que yo escucho de la gente de Santiagoera y de los demás dominicanos que de otras latitudes del país van a atenderse en el HOMS porque es un hospital de medicina muy avanzada, muy especializada y qué bueno que exista. Y yo que poco felicito al presidente Fernández por las pocas cosas que se le debe felicitar, yo lo felicito por eso. Porque hubo visión, hubo perspectiva de futuro al colocar el dinero nuestro de los dominicanos en un proyecto de inversión. Ahí hubo una buena decisión del presidente Fernández. Lo felicito por eso. No lo felicito por haber destruido el aparato productivo dominicano. Lo felicito por haber puesto esa inversión de nuestros recursos en el Hospital Metropolitano de Santiago. Entonces, nunca hemos recibido un informe de cuáles son los beneficios que recibe el Estado Dominicano por su participación accionaria en el Hospital Metropolitano de Santiago. Si alguien lo tiene, que me lo envíe, que me lo haga llegar. Si alguien lo conoce, que lo comparta y yo lo voy a reproducir y lo voy a multiplicar con la gente nuestra también. También, pero no lo conocemos. De lo que sí nos hemos enterado es que la parte privada del HOMS ha iniciado una importantísima ampliación del hospital. Qué bueno que se esté ampliando el HOMS, porque eso refleja varias cosas. Primero, que el proyecto es exitoso y qué bueno que el Estado Dominicano es accionista de un proyecto exitoso. Que están ampliando el HOMS, que van a construir más instalaciones. Gloria a Dios, porque de cada bloc adicional que se coloque en el HOMS, usted y yo tenemos un pedazo, que es el pedazo que le toca al Estado Dominicano. Creemos nosotros que todavía el Estado Dominicano tiene esas acciones, porque nos ha hecho pública la venta de esas acciones. Se intentó hacer en una ocasión, nos opusimos vehementemente en esa ocasión y se dio marcha atrás a eso. Un grupo de gente que nos opusimos de manera férrea y logramos que se eche para atrás ese acuerdo en el que se pretendía sacar al Estado Dominicano del Hospital Metropolitano de Santiago, del HOMS, por lo cual se quedaron las acciones del Estado Dominicano intactas. ¿Qué me preocupa? ¿Qué me preocupa de esta exitosa ampliación que se está haciendo? Que, repito, revela que el proyecto ha sido exitoso, que ha dejado dinero como para ahorrar y hacer nuevas inversiones. Segundo, revela que se sigue creyendo en Santiago. Y tercero, demuestra que Santiago abraza a los proyectos que son exitosos y que van a agregarle valor a esa importante provincia cabeza de una región de 14 provincias. Santiago, el gran Santiago. ¿Pero qué me preocupa? Me preocupa que estas inversiones que se estén haciendo para ampliar el HOMS, una necesaria ampliación, esperada ampliación del HOMS por la tanta demanda que tiene este hospital exitoso. Me preocupa que esa inversión la esté haciendo solamente el sector privado. Ojo con eso. Nos preocupa que la inversión que se está realizando en el Hospital Metropolitano de Santiago esté siendo realizada únicamente por los accionistas que pertenecen al sector privado y que el Estado Dominicano no esté haciendo el aporte correspondiente para conservar su participación accionaria. Yo quiero explicar eso en un español dominicano aplatanado. Si son 100 acciones las que totalizan la propiedad del HOMS y el Estado Dominicano tiene un 20 o 25% de las acciones, de esas 100 acciones, el Estado imaginemos que tiene un 25%, tiene 25 acciones. Está bien. Y esas 25 acciones el Estado Dominicano las tiene por una inversión que hizo de 14 millones de dólares. Está bien. ¿Qué pasa con las 75 acciones restantes que pertenecen al sector privado? El 75% de las acciones restantes que pertenecen al sector privado. Si el sector privado tiene ese 75%, porque, suponemos, para analizarlo con un número un poco redondo, porque el sector privado invirtió 75 millones de dólares, pero ahora resulta que el sector privado está invirtiendo, además de esos 75 millones iniciales, está invirtiendo 20 millones adicionales y el Estado no está invirtiendo absolutamente nada. ¿Qué va a pasar? Que la inversión ahora, tanto del sector público como del sector privado, será no de 100 millones de dólares, sino de 120 millones de dólares. Y de esos 120 millones de dólares, el sector privado habrá invertido 95 millones de dólares y el Estado dominicano habrá invertido, pongamos nosotros, los 14 millones de dólares que había invertido. quiero darme a entender de la manera más simple posible. Si el sector privado es quien invierte únicamente en esa sociedad con el sector público, las acciones del sector privado van a aumentar, porque es en términos proporcionales, y por vía de consecuencia, la participación accionaria del Estado dominicano va a decrecer. y lo que hoy representa un 25% en acciones para el Estado, como el Estado no ha invertido nada, sino que el sector privado es quien ha ido creciendo en las inversiones, pues ya no tendrá el Estado 25%, mañana tendrá un 15%, después tendrá un 10%, después un 5%, hasta que desaparece. Analice la historia. Cuando usted analice la historia, cómo es que el sector privado ha terminado quedándose con empresas del sector público en las cuales eran socios, tenían un joint venture, una alianza estratégica, y de repente el Estado aparece con que no tiene nada en esa empresa. ¿Sabe cómo lo hicieron? De esa manera. El sector privado invertía, 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 el sector público no invertía, y sus acciones disminuían, mientras que la del sector privado crecía, crecía y crecía hasta que llenaran la paila. Me preocupa que eso se esté haciendo hoy en el Hospital Metropolitano de Santiago, el HOMS, del cual el Estado Dominicano, es decir, usted y yo somos accionistas, tenemos propiedad, aunque no sepamos cuánto nos hemos ganado en esta década y pico de operación, casi 15 años de operación del Hospital Metropolitano de Santiago, no lo sabemos, yo espero que Hacienda tenga esos datos, que la misma Dirección General de Impuestos Internos pueda revelar esas informaciones para que se despeje cualquier duda, pero si se va a hacer esa inversión y se van a invertir 10 millones más o 20 millones más, lo más inteligente es lo siguiente, ¿qué cosa? Oh, que si el sector privado tiene un 75% de las acciones en el HOMS y el Estado Dominicano tiene un 25% de las acciones en el HOMS, que ambos sectores inviertan de acuerdo a su participación accionaria, ¿vamos a invertir 10 millones de dólares? No, Estado Dominicano ven, trae el 25% porque tú eres dueño del 25% de las acciones, ¿para qué? Para que se conserve la misma cuota accionaria, la misma cantidad o participación accionaria de los socios a bueno, ¿qué puede ocurrir? Que hay un contubernio con las autoridades y que las autoridades se hagan los desentendidos que nadie toque estos temas porque ¿a quién usted escucha hablar de estos temas? Estos temas nada más los tratamos aquí en el rumbo de la mañana, nadie más toca esos temas, ¿eh? Nadie más habla de esos temas, son temas que pasan por debajo de la mesa y que pasan desapercibidos de manera sutil y nos enteramos cuando tenemos el palo dado, ah, que el Estado dominicano apenas tiene el 1% del home, pero ¿y cómo fue que llegamos a un 1%? Ah, porque lo han estado haciendo de esa manera, el sector privado aumenta su capital, aumenta su capital, invierte e invierte y cuando va a analizarse la participación accionaria, el Estado nunca invirtió y como nunca invirtió, pues se redujo su participación como accionista y pasa a ser hasta una cosa sin importancia en ese proyecto, ojalá y nosotros estemos equivocados, ojalá y mañana el ministro de Hacienda nos llame, nos escriba y nos diga no, don Carlos, el Estado Dominicano también está invirtiendo, el Estado Dominicano está conservando su misma participación accionaria, el Estado Dominicano no se ha quedado de brazos cruzados viendo como pasa el viento, ¿no? para luego ver lo que el viento se llevó, como diría don Gabriel García Márquez, no, no, vamos a analizar esto y a la gente de Santiago que esté atenta, estemos atentos queridos santiagueros, vamos a estar atentos a ese tipo de cosas y exigirle a nuestros representantes que evalúen esas cosas, yo espero una respuesta del Estado Dominicano, que el Estado Dominicano le diga a este pueblo no, no nos estamos reduciendo en el como Estado Dominicano, no estamos perdiendo nuestra participación accionaria en el HOMS, no, todo lo contrario, se va a invertir un peso, el sector privado invierte en función de su participación accionaria y el sector público invierte también en función de su participación accionaria y felicito a la gente que está administrando el HOMS, tengo que felicitarlo, ustedes se dan cuenta, ustedes ven que la naturaleza de las acciones de una institución de una empresa no tiene que ver con la eficiencia de esa empresa, no tiene que ver absolutamente nada con eso, lo que importa es la gerencia que se le aplique a esa empresa, el HOMS está evidenciando bueno que está bien administrado, que hay una buena gerencia ahí dentro, pero si esa gerencia estuviera en el sector público también lo hiciera bien, lo hiciera exitoso, lo hiciera próspero, ese proyecto, digo esto para que los neoliberales y privatizadores que en este gobierno hay toda una escuela de neoliberales y privatizadores, esa escuela la trajo acá Juan Temito Clementaz apoyado por Leónel Fernández, evidentemente no, pero eso lo han seguido los demás partidos, en el PRM que gobierna, oigan, esa gente están esperando la más mínima oportunidad para darle un tablazo privatizador al pueblo dominicano, tienen en carpeta y ustedes lo verán cuando salga el pacto eléctrico que aunque no esté escrito ahí, aunque no lo publiquen, será lo subyacente a todo ese pacto eléctrico que se va a firmar según nos informaron a final de este mes.